Placing Free con Castillo Salen los participantes de este evento selectivo clásico Rafael Urdaneta 2005 Allá vienen a recorrer los primeros metros Paso Alegre por la parte interna Se va a tomar el primer lugar En el segundo viene atacando Gran Astro En el tercero se acomoda Oye Tú Muy cercana igualmente el caballo Placing Free Están ya en la recta final por vez primera Y Paso Alegre está peleando el primer lugar con Gran Astro Contenidos ambos animales Paso Alegre con Edgar Pérez Gran Astro con Irwin Rosendo Oye Tú y Placing Free están peleando el tercero Apenas hay tres cuerpos del primero al cuarto Clásico Rafael Urdaneta cuando pasan frente a nosotros Y Gran Astro viene tomando el primer lugar El caballo Placing Free pasó al segundo En el tercero quedó Paso Alegre Oye Tú está en el cuarto lugar Gran Astro con Irwin Rosendo Se viene a marcar parciales 24-3 La marca para los primeros 400 metros Los clásicos Rafael Urdaneta temporada 2005 Gran Astro domina la carrera sobre Paso Alegre Placing Free y el propio Oye Tú Ahora dos cuerpos del primero al cuarto lugar Cuando van girando en la primera curva para buscar la recta de enfrente Gran Astro mantiene un cuerpo de ventaja ahora sobre Placing Free Por dentro anda Paso Alegre a su costado el caballo Oye Tú Recta de enfrente en el clásico Rafael Urdaneta y al invicto Placing Free con el campeón Castillo viene forzando el tren Y Placing Free toma un pescuezo de ventaja sobre Gran Astro En el tercero permanece Paso Alegre Oye Tú está quedando con David Chávez en el cuarto lugar Gran Astro no cede y por la parte interna otra vez en pelea por el primer lugar con Placing Free El caballo Paso Alegre a tres cuerpos se quedó en el tercero Y Oye Tú permanece en el cuarto lugar 83 La marca para 1200 metros Pelea por el primer puesto Gran Astro por dentro Placing Free El invicto está atacando por fuera en el tercero Paso Alegre Oye Tú permanece en el cuarto Placing Free está dominando ligeramente el clásico Ahora sí tomó cuerpo y medio de ventaja en el primer lugar Ahora Paso Alegre comienza a descontar ventaja por fuera y por dentro Igualmente Oye Tú cuando comienza en el giro del último codo En el clásico Rafael Urdaneta 2005 cuando están entrando en la recta final de Track TV Placing Free El invicto adelante a la carga Paso Alegre por fuera Y Oye Tú se lanza por la parte interna Placing Free dominando el clásico Paso Alegre a comprometerlo por fuera Placing Free por el centro se defiende Gran Astro sin embargo sigue interviniendo en la pelea Placing Free valientemente se defiende por dentro Insiste por fuera el caballo Paso Alegre Paso Alegre contra Placing Free Paso Alegre viene emparejando Placing Free regresó por dentro Con Castillo con Paso Alegre Domina Blacing Free Ganó Blacing Free el clásico Manteniendo el invicto Blacing Free sobre Paso Alegre ¡Alegre! ¡Gracias por ver!